Y una cinta de dibujos animados quedó en tercer lugar en la cartelera de cine. The Nut Job logró 20 millones y medio de dólares en la taquilla. Sí, en su segmento 3, 2, 1, acción. María Salas se transforma en un cómics. Hola, ¿qué tal mis amigos de América Noticias? Con ustedes María Salas desde Hollywood. Esta temporada, una ardilla, un ratón y un mapache llevarán a cabo la misión más importante de sus vidas en la nueva cinta animada en 3D titulada The Nut Job. Vamos a pasar el plan. Eso es nosotros. Ahí está The Nut Job. Nos robamos The Nut Job. Hola, señorita. Hola. Señor Arnett. Sí. Eres una ardilla. Adora. Terca. Claro. Eso no es bueno. Recolectar nueces, una tarea que parece fácil. Pero para nuestros amigos animados, esto se convierte en una misión virtualmente imposible. ¡Imperable! ¡Ah! ¡Es en mis underwears! ¡Ja, ja, ja, ja! La estrella de Grey's Anatomy, Katherine Heigl, el irlandés Liam Neeson, Will Arnett y el comediante mexicano Gabriel Iglesias, prestaron sus voces a estos divertidos personajes. ¡He learns! Aprende a trabajar en equipo. Todos, animales o humanos, tenemos derecho a una segunda oportunidad. Perdonarse a uno y a otros. Si puedes confiar en ti mismo, también puedes confiar en los demás. Este planeta sería mucho mejor si eso sucediera. We are not a pack of wild animals. You didn't see that coming, did you? Todos tenemos un poquito de loquera. Well, yes. Claro, los tres. Un poquito loco. Sure. Surly, you coward! Tus hijas reconocen tu voz en la gran pantalla. No estoy segura. Mi bebé definitivamente está muy confundida. ¿Mami? Me mira y luego mira la pantalla. Mi hija de cinco años está muy emocionada que mamá es un animalito. ¿Cómo reconocen tus hijos tu voz cuando haces un dibujo animal? Ellos estaban muy emocionados en ver la película. Realmente no les importó que yo hiciera la voz de la ardilla. ¡La lost city of Atlantis! Surly, ¿se parece a Will Arnett o tú te pareces a tu dibujo animal? ¿Esos ojos marrones? No, no son los míos. Ni soy de color violeta. Y tampoco tengo cola. No me parezco en nada a una ardilla. Una ardillita muy bonita. Muchas gracias, Katherine. Gracias. Hasta luego, señor Arnett. Hasta luego. ¡Excelente trabajo! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Look what I found! ¡Isn't it great! ¡Let's go! ¡Hey, Surly! ¡Aaah! ¿What'd you have for breakfast? The Nut Jaws.